Lo que estamos haciendo acá es preparando como ya se logró la ley que expropia este inmueble para transformarlo y resignificarlo y transformarlo en un centro de referencia de lucha contra el machismo, violencia de género, trata. Y bueno, se logró en una fecha muy simbólica porque se votó, se dio la media sanción que se necesitaba el 15 de noviembre del 2012 a 20 años del 15 de noviembre del 1992 cuando ocurrió el cuádruple de femicidio en este lugar. Queremos que esto sea un centro de referencia contra la violencia de género. Vamos a tener un lugar exclusivamente para Casa Abierta María Pueblo, ayudas también por la municipalidad, nación y provincia. Vamos a hacer una biblioteca temática y vamos a hacer congresos y reuniones de equipo para policías, docentes, trabajadores de la salud, para que ellos puedan comprender la temática y también nos puedan encontrar como Casa Abierta María Pueblo a nosotros aquí trabajando. Pero es un centro cultural en lucha contra la violencia de género. La campaña de hombres contra el machismo que comenzamos a hacer precisamente, ahí hay algunos de los carteles, donde convocamos a hombres y tal y ya lleva más de tres años y medio con más de 43 actos y más de 20.000 documentos ciudadanos firmados por hombres, comenzó a dar resultados, ¿por qué? Porque comenzaron a llamar hace pocos meses los primeros hombres que se asumen como golpeadores y que quieren cambiar, quieren dejar de ser golpeadores. El tema es que este lugar se transformó en tan importante porque no solamente resume un montón de construcciones culturales machistas, sino que además acá se llevó a cabo de manera literal y bestial muchos mitos machistas. ¿Cuántos chistes conocemos sobre suegras, liberarme de la bruja, liberarme de la mujer, liberarme de la suegra? Barreda los cumplió a todos. Por lo tanto, cuando terminó con dos escopetazos a cada una de las hijas, dos escopetazos a la mujer, tres escopetazos a la suegra, cumplió todos esos mitos culturales de los cuales hablamos, los cumplió a todos a rajatabla. En la sociedad existe mucha ignorancia y que me parece que la violencia no nos lleva a ningún lado. Desde ese lugar yo lo veo. Ídolo porque mataste a alguien. O sea, ídolo es una persona que cura, una persona que hace cosas por los demás, no alguien que mata. O sea, la muerte no hace ídolo a nadie.